Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Aquí en el municipio de Santiago se llevó a cabo la entrega de esas cuatro vacas, que son la primera fase de 10 que se tienen previstas aquí en el departamento de Norte de Santander para entregarse a pequeños productores de los municipios de Bochalema, Santiago y Durania. Pues se tiene previsto que esto sea para incentivar la ganadería del Norte de Santander, quien se encuentra en una delicada situación. Sí, nosotros lo que buscamos es llegar a los campesinos que tengan menos de cinco animales con el objetivo de impactar de manera positiva la calidad de vida de estas familias. Adicional a esto, nosotros entregamos una cistergancia técnica durante cinco años para no dejarlos solos en el proceso, brindarles un acompañamiento y que ellos puedan mejorar su sistema productivo. Los beneficiarios de esta iniciativa se mostraron satisfechos. Ya que ven una oportunidad importante de aumentar su productividad y así como también de que aumente la producción lechera aquí en esta región. Esto pues allá en la finca, pues gracias a ellos por ahí vivimos aquí unas vaquitas, dos vaquitas, tres vaquitas como tenemos y ahora esta. Y por ahí unas maticas de café y pasto de corte y eso es lo que mantenemos allá. Y gracias a ellos pues ahorita pues dar esto, seguir con el animalito a ver cómo nos va. Dentro de los compromisos que estas personas deben adquirir, uno de ellos está en mantener en buen estado estas vacas y así como también entregar la primera cría que ellos dan con el fin de que se siga fomentando este programa. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.